Las historias de la leyenda, recordando el Festival Vallenato. Yo tengo una pendidita con ella, porque hace tiempo no la visito. Julio César Rojas Buendía fue abogado, acordeonero y dos veces rey vallenato del Festival de la Leyenda Vallenata en 1983 y 1994. Quiero le voy a llevar un merenguito para que se le quite la pena. Nació en San Juan Nepomuceno, Bolívar, en junio de 1958, y en este mismo mes del año 2016, murió como consecuencia de una afección cardíaca. Julio Rojas es conocido por su trayectoria como acordeonista, aunque actualmente es recordado por los amantes del folclor vallenato por la canción Si no peleamos, la cual grabó junto a Enaldo Barrera, cantante conocido como Diomedito. Las historias de la leyenda, recordando el Festival Vallenato.